Ahí, Yesenia. Saluda. Vaya ahí. No, no, no. La vuelta, la que se tome de frente. No, no, la vuelta no. No, no, no. Sí, sí, dale la vuelta. Vuelta, vuelta. No, 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 no. Va, señor. No, 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 no. No, 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 no. Date la vuelta. Date la vuelta. Ahí no está ahí. No, no, no. La vuelta. No, 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 no. La vuelta. Oh, my God. No, no, no. No, no, no. No, no, no. No, 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 no. No, 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 no. Gloria a Dios. Agárrenme. Oh, my God. ¿Qué tal? Rayo. Rayo.